buenos días mi gente cómo están un saludo de este bar por nueva york que tengan un buen día todos por ahí hoy quisiera compartir con ustedes que ayer fui a visitar a nuestro presidente allá en la ciudad de nueva york me tomó como unas siete horas para llegar nos salimos bien en la noche anterior yo mi hermana me y mi hijo y qué emoción pues ir en camino y todo y doy a las seis de la mañana llegamos para esperar ahí y hasta estuvimos ahí la gente empezaron a llegar empezaron a llegar ya pues qué emoción al momento de ver a nuestro presidente salir ustedes no saben la emoción que no siente este les voy a poner aquí el vídeo y van a ver que este que es bien emocionante uno como que quiere gritar y será porque lo llaman la gran manzana se me atoró la manzana aquí y quería gritar pero con fuerzas con ganas pero pues me salió como si fuera una gallina que andaban ahorcando bueno pues pero este es una gran este aventura yo mi hijo y mi hermana fuimos manejamos largas horas estuvimos ahí un buen tiempo y nos venimos para atrás como a la una a las dos de la tarde y llegamos ya aquí noche para hoy estar listo otra vez a la jale bueno pues aquí comparto con ustedes un poquito de lo que que vivimos ayer ah y rete el regreso para atrás van a ver los abrazos que él siempre nos dan igual a ustedes mandó un fuerte abrazo y en el presidente a la semana Pueden ver cómo están protegiéndolo. Pueden ver cómo están protegidos. 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 y especialmente